Buenas tardes, hoy quiero interpretar para ustedes una pieza del gran Johann Sebastian Bach, el rey del barroco. Esta pieza lleva el número de catálogo BWV645, aunque en realidad proviene de la BWV140. Wachet auf... Wachet auf... ... und die Stimme, que se conoce popularmente como Slippers awake, y esto viene a decir que se despierten los que están dormidos, o en alemán, despertar, nos llama la voz, pero no significa que haya que levantarse porque estamos dormidos literalmente. Sino que es un despertar espiritual, luego profundizaremos en esto. Es una cantata que Bach escribió para la temporada de Pascua, que se produce tras la resurrección de Jesucristo. Y simboliza esa unión de Dios con el alma, con nuestras almas y con todas las cosas. Igual que Jesucristo muere y su alma vuelve a su cuerpo para resucitar, esta historia a la que Bach le ha puesto música nos cuenta que somos más que un cuerpo. Hay algo dentro que es intangible, que no lo puedes ver, que no lo puedes tocar. Llámalo alma, espíritu o lo que quieras. Pero yo diría que en todas las religiones esto es común. Esta cantata número 140 tenía siete movimientos y el cuarto movimiento, Sion Hör die Wachter singen, es el que Bach decide adaptar para órganos, lo arregla y lo convierte en un preludio. Su título significa en alemán, Sion, escucha cantar a tus guardianes. ¿Y qué es Sion? Aunque al principio de las escrituras Sion es como se le llamaba al asentamiento original de Jerusalén, Sion acaba por designar esa idea del pueblo unido, de un pueblo ideal, en el que todas las almas están conectadas por un bien común, una especie de paraíso en la tierra. Es un poco utópico, como un sueño inalcanzable. Pero como dijo Eduardo Galeano, la utopía está en el horizonte. Camino dos pasos y se aleja dos pasos. Camino diez y el horizonte se corre diez más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. A Sion también se le conocía como la ciudad de David. Y voy a contaros la historia de David porque me parece muy interesante cómo los humanos transmitimos tantísimas cosas a través de lo que aparentemente sólo es una historia. Cuando David era pequeño, era pastor de la tribu Judá. Que estaba atemorizada por un gigante, Goliat. Y David, para sorpresa de todos, consiguió acabar con el gigante. Esta historia lleva una metáfora en sí misma. Significa ese triunfo del desamparado frente al poderoso, del pequeño frente al grande. Cuentan que tras ganarle a Goliat y salvar a su pueblo, a David lo proclamaron rey. Era músico, poeta. La canción Aleluya de Leonard Cohen también habla del rey David y de su música. Te lo explico y analizo en este vídeo de mi canal de YouTube. Volviendo a la música que voy a tocar, Bach está rezando a través de su música constantemente. Está llamando a Dios, invocando ese lugar de unión de todas las almas que llama Sion. Y le dice, escúchanos cantar, te estoy cantando a ti. Pienso que todos los seres humanos tenemos algo en común, y eso es la espiritualidad. Y puede venir gente diciéndome, no Paola, porque yo soy ateo. Perfecto, te entiendo. Pero antes de ser ateo, has tenido que preguntarte, ¿qué hay más allá? ¿Existe Dios? ¿Qué pasa cuando se acaba la vida? ¿Quién ha creado todo esto? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Y eso, señores, es la espiritualidad. Yo pienso que todos los seres del planeta, incluso las plantas que también están vivas, estamos conectados por algo. Llámalo Dios, llámalo naturaleza, universo, destino… Pero si te paras a intentar sentir esa conexión, la acabas viendo en todas partes, y es hermosa. Y me encanta que todas las religiones comparten esto, a pesar de que todas se creen con la verdad absoluta, tan alejadas entre sí que incluso han provocado guerras absurdas, pero todas comparten ese sentimiento común en todas las comunidades humanas, la espiritualidad. Lo que en muchas religiones llaman rezar, en muchas otras lo llaman meditar. La meditación, en las culturas orientales, construye una energía interna que llaman el chi en la filosofía china, en el taoísmo, en el budismo, o el prana en la India y en el hinduismo. En las meditaciones, en las culturas orientales, utilizan mantras, que son frases que siempre repiten, incluso cuando tocan el citar, por ejemplo. Y Bach utiliza este método también para rezar, a su manera. Es increíble, ¿verdad?, porque aunque no tenía conexión con la música india, pero siempre hay elementos comunes en todas las formas de rezar. Y en esta pieza vamos encontrando este tema, repetido constantes veces, como una especie de mantra para invocar a Sion, esa ciudad ideal, esa conexión espiritual de las almas humanas con lo que Bach entiende que es Dios. Yo no soy ni muchísimo menos experta en meditación. Cuando me tengo que concentrar en la respiración, es como si me obligaran a no pensar en pingüinos. Y siempre acabo pensando en pingüinos. No sé si me entendéis. Pero cuando toco la guitarra, entro en una especie de trance en el que no hay ni espacio ni tiempo. Incluso se me olvida quién soy, qué soy y dónde estoy. No sé si a ustedes os pasa eso. A veces solo estudio y no pasa nada. Pero hay ocasiones que empiezo a conectar con lo que el autor quería transmitir, con sus circunstancias. Empiezo a comprender la estructura de la pieza y los acordes de dominante se vuelven de otro color. Las respiraciones entre frases se vuelven lógicas. Y todo tiene un sentido extraordinario, como un ente vivo. Entro en conexión total con esa música y me vuelvo parte de ella. Lato al mismo pulso y respiro con ella. Para mí eso es meditar, rezar, hablar con Dios. Sientes que de repente no hay tiempo, no hay espacio. Que tú ya no eres tú. Simplemente eres lo que estás haciendo en ese momento. Sin más. Eso para mí es conectar con el todo. A lo mejor pensáis que estoy flipada. Pero bueno, esta es la manera en la que yo siento la espiritualidad y quería compartirla con ustedes. Ya que voy a interpretar una pieza tan religiosa y tan espiritual como esta de Johan Sebastián Moa. Todas las religiones suelen explicar esa división del todo, que igual que fue física y tangible como el Big Bang, también fue espiritual, dejando una división del bien y del mal. Ese yin y yang que representa el taoísmo para referirse a dos fuerzas fundamentales opuestas, pero complementarias y presentes en todas las cosas. Como también indicó el filósofo griego Heráclito. Lo contrapuesto concuerda y de los discordantes se forma la más bella armonía y todo se engendra por discordia. Es decir, es necesaria esa contradicción para la vida. Como dijo Unamuno, el mismo oxígeno que permite tu respiración y por tanto tu vida es el que oxida las células y las va gastando cada día hasta que llega la muerte. Esa contradicción también está en el Génesis con la historia de Adán y Eva. El Génesis es un libro compartido tanto por los judíos como por los cristianos y los musulmanes. En esta historia se cuenta el origen del mundo. Dios permite que Adán y Eva coman frutos de todos los árboles menos uno. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Todas las religiones hablan de este árbol de algún modo o de otro. Y esta historia se suele contar con el elemento castigador, con la tentación de la serpiente, la vergüenza, culpa de haber pecado desobediendo a Dios. Pero la historia también cuenta otra cosa, bajo mi punto de vista. Y es que en realidad Dios no nos da un castigo, sino un regalo, la libertad, el libre albedrío. Eso que activas en los Sims cuando quieres que el muñequito haga lo que le dé la gana. Es decir, para poder portarte bien tienes que tener la opción de poder portarte mal. Si no, ¿cómo sabes que estás portándote bien? ¿Cómo sabes lo que está bien y lo que está mal, si no hay mal? ¿Cómo puedes ser bueno si no tienes la opción de ser malo? Tiene que existir el yin para que haya yang. Y la libertad también trae consecuencias. Y es que en un mundo donde todo el mundo es libre, pues también nos pasan cosas malas. Porque ser libre significa eso, que estás volando solo. Y aunque nadie sabe realmente qué hacemos aquí, yo siento esa conexión y la entiendo a mi manera. Y así todas las historias espirituales están llenas de símbolos que se van transmitiendo de generación en generación. Espero que este análisis y estas reflexiones te hayan hecho comprender un poco mejor la religiosidad en Johann Sebastian Bach, pero también en otras muchas partes del mundo. Espero que te haya gustado este vídeo y mi arreglo, que puedes encontrar en paolarmosin.com con partituras y tablaturas para aprender a tocarlo. Es un arreglo muy personal porque le he añadido más notas de mi cosecha para que esté como más completo, para que tenga otro cuerpo, para que diga cosas nuevas. Pero siempre respetando también el original. Si te gustó puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido, cómo ves tú la espiritualidad, siempre con respeto en los comentarios. Me encanta que compartáis vuestras cosas. Y también puedes compartir el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!